Tren y el primero, aro. ¿Qué significa esto? Pues mirad, cuando diga aro, todos los pares se ponen en el centro, agarrados de la mano, todos los impares en el centro, aquí agarrados de la mano y los 6 aros que hay allí los pasan desde allí hasta aquí, sin que se junten dos aros, sin soltarse, ¿vale? Ha habido grupos que lo han hecho perfectamente y había otros como los de antes, que no sé, le habría sentado algo mal en la comida porque han empezado a tirarlo por el aire y cosas así. ¿Cuántos puntos? ¿Vale? ¿Eh? ¿Cuántos puntos? Cinco puntos. Diez. Cinco, cinco. Si lo hacéis bien a lo mejor suba al seis, pero vos vas a dejarlo en cinco por ahora. Es que tenemos que hacerlo para que no haya mucha diferencia. ¿Vale? ¿Habéis entendido lo de A? Pues el siguiente es Tren, que es muy sencillo. Cuando diga Tren, tenéis que cogeros los pares, os cogeis todos los pares, los impares, os cogeis todos los impares por la cintura, que no es de la mano haciendo una cadena, sino por la cintura, y tenéis que salir todos por la pista, los pares por aquí, por este cono, sin tirar el cono, los impares por aquí sin tirar el cono, y le dais la vuelta pasando por detrás del cono, por detrás de aquellas estafetas, y pasáis entre la pica de los aros y la otra pica para entrar en la pista. Y tenéis que estar todos unidos desde el principio al final. Es mejor ir lentísimo, pero todos juntos, a todos corriendo, y que uno se caiga de boca, etcétera. ¿Lo entendéis? Sí. Con los impares. Tú con los impares, los pares con los pares. ¿Entendido? ¿Entendido, no? Bueno, pues que esté bien entendido. A Dios, casi ningún grupo lo ha entendido bien, y lo primero es que sale uno solo corriendo. Vale. ¡Aro! ¡Vamos! 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 ¡ Vamos. Y seguí. Vamos. ¡Eh! ¡Micky va conmigis! ¡Eh, dale! ¡Eh, cariño! ¡Si, ¡¡96, ¡GHThis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yeeh! ¡Ah! ¡Hey, cariño! ¡ active! ¡URL! ¡Vamos! ¡Venna, volvemos a nuestras puertas! ¡Venna! 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 5 puntos para ti. ¿Alicia? ¿Alicia, sí? Antes habéis continuado los 5 del grupo, ¿no? Sí, sí. Vale, los 5 y Alicia. Y los tuyos 5, sí, volvéis al... Vale, cada uno a su sitio, volvéis, cada uno a su sitio, venga, cada uno a su sitio. ¡Melo Cotón! 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 Si alguien no aceptó las sílabas de Melo Cotón, es que tuvo una primaria muy difícil. ¿Quién te enchufó para pasarla? Venga, cada uno... ¡Venga! ¡Pirata! 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 No sé por qué hablo ya, porque voy a poner ahora otra cosa que sí es un poco más complicada. Esta reconozco que sí es un poco más complicada. Y es que voy a decir la palabra caballo. Y caballo significa... Exacto. Muy bien. Me pincha muy bien. Entonces, cuando decimos caballo, lo que hay que hacer es que el equipo par viene al centro, el equipo impar viene al centro y el equipo par y el impar por parejas, por parejas, cogen al compañero a caballo desde el centro hasta la línea de fondo y luego se cambia la pareja y viene desde la línea de fondo de baloncesto hasta aquí. ¿Vale? Sí, con la pareja, cogen los pares con los pares y los impares con los impares. Pero, en el caso de que exista un trío, lo que tiene que hacer es sillita de la reina. Lo fundamental es que todos lo hagan y si lo hacen lo más deprisa posible, mejor. Pero si alguien falla, si un grupo falla significa que alguien se queda sin que nadie lo coja y se queda solo. Ese equipo pierde. ¿Entendido? Yo lo pido mucho. Vale. ¿Os ponéis en cuáres pares? Todos los pares os ponéis uno al lado del otro, uno encima del otro. Si estáis impares, uno no puede llevar a dos. Si estáis impares, sillita de la reina. Coge a otro par, el que luchan siempre los pares contra los impares. Vale. Silencio, silencio. Tres. Silencio. Equipo impar, equipo impar, Irene se ha soltado varias veces, o más bien ha ido cogida 5 puntos para Olavintares, Kaspare han dejado el tren que iba con Irene y lo han dejado por ahí suelto, venga volvemos al sitio Estoy esperando que Vicente se siente para... ¡Mis caballo! ¡Mis caballo! Iban mal los pares, pero al final lo han hecho bien, le vamos a dar un aplauso Pau, la sillita de la reina no era eso, pero la verdad es que constatan que tuviste una primaria muy difícil En tu primaria hubo mucha huelga, ¿no? Hubo mucha huelga, no jugamos a la cita de la carrera de la calle, es que no Hubo una piel a la hora de la juega Al suelo, venga, al suelo Al suelo Está ahí empate a 20, hay que decir algo para que sean juntos 3 ¡Echo! ¡Gracias! 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 ¡Discente! ¡Va a tener segunda oportunidad! ¡No! ¡No! ¡Cuatro! ¡Venga, volvemos rápido, rápido! ¿Qué ha seguido haciendo con el marcador? ¿Vale? Venga, al centro, rápido. Venga, vamos. No, al centro no, los que le toque al centro, ellos es que han ganado. Venga, venciana y Alejandro. Es que nos queda poco. Nos queda poco. ¡Tres! ¡Vamos! 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 EXPECTA ¡Gracias!